Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El hermano como modelo Hebreos 12, 1 en adelante dice Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Versículo 2 Puestos los ojos en Jesús El autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él Sufrió la cruz Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra del trono de Dios Puesto los ojos en quien dice En Jesús ¿Por qué en Jesús? Porque en la carrera de la fe Este capítulo Es la continuación del capítulo 11 Donde se mencionaron a muchos personajes Que avanzaron en la fe Que progresaron en la fe Pero luego se dice acá Que aún con toda esa lista de testigos O sea, de personas que pueden Decir que sí se puede avanzar por fe Ahora dice acá Hebreos A pesar y gracias a ellos podemos avanzar Nosotros tenemos que poner la vista En Jesús En Jesús En Jesús ¿Por qué? Porque él es nuestro hermano mayor Y él es nuestro modelo Nuestro modelo Cuando revisamos el capítulo 11 De Hebreos Tenemos a personajes Como Abraham Por ejemplo El padre de la fe Sin embargo Si lo tomamos a él como modelo De pronto podemos Ver Aquellas cosas que incluso Él hizo Negativamente Y podemos Y podemos hasta justificarnos Y decir ¿Cómo Abraham? Pero cuando miramos A nuestro hermano mayor Como modelo Es decir A Jesús Entonces la situación Va a cambiar ¿Qué es lo que nos está agobiando En este momento? ¿Qué nos debilita en la fe? ¿Qué es lo que más hemos encontrado Que golpea duro Y que esa fe Que teníamos robusta De pronto Se empieza a debilitar? Tal vez sea Que nuestra mirada La estamos poniendo En algo En alguien O en las circunstancias Que nos están rodeando O en los golpes Que la vida nos está dando Porque No tenemos trabajo Lo hemos perdido O nos ponemos a mirar Las personas buenas Les va mal Y es más Las personas buenas Muchas veces Mueren Y los malos Parece que les va bien Y eso puede Distraernos Y el texto acá Es bien claro Puesto los ojos En Jesús ¿Por qué en Jesús? Una vez más Porque Él es nuestro hermano mayor Él es nuestro Modelo Yo te invito a que de hoy en adelante En realidad podamos poner a Jesús Como nuestro modelo Y nuestra vista Este en Jesús No miremos Alrededor Aún cuando hay personas buenas y nobles Como lo existieron en el pasado Pero sobre todo Ellos Nuestro modelo Es nuestro hermano Mayor Cristo Jesús Que Dios te bendiga Soy Eber Roblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación Que Dios te bendiga